Viandas programadas para el hogar, para la empresa y para el comercio. Blackgate. Programá tu vianda al 11 69 64 66 15. De lunes a viernes de 9 a 18 horas. Blackgate. Menú variado que se adapta a tus necesidades. Sabor y calidad. 11 69 64 66 15. Seguinos en las redes sociales. Instagram, arroba blackgate y on bajo food. Y en Facebook, blackgate food. Estamos para servir. Sí, hola. Buenas tardes. Estamos en otro encuentro de espiritualidad y ciencia. Aquí por la radio de internet. Radio Abasto TV. Nos pueden escuchar, ver siempre. Director Martín Enríquez. Web de la radio. www.abastoradiotv.blogspot.com.ar En Facebook, .com, oblicua, raya oblicua, Abasto Radio TV. WhatsApp, 11 3299 3184. Twitter, arroba radio abasto. Instagram, radio y on bajo abasto. Todos los que quieran enviar sugerencias, preguntas, comentarios a la radio y o del mi programa, también email, infoabasto radio tv arroba gmail punto com punto ar. Pueden bajar la app en Play Store y buscarnos como Radio Abasto Online. Antes se llamaba Ampaira Online, pero bueno, después estuvimos un tiempito la radio central por Abasto y ahí cambió por Abasto. Bueno, Abasto TV porque bueno, con imagen, no solo con sonido. Y bueno, estuve en varias radios al aire y bueno, ahora me quedé con esta radio de internet. Grabamos todos los viernes, estamos haciendo, gracias a Martín, la central está en Ardel Plata. Y bueno, igual yo estoy acá en Buenos Aires. Igual nos pueden escuchar, ver en todos lados, que sintonicen esta radio TV por internet. Y bueno, por eso digo, me quedé con esta radio. Bueno, todo con esta pandemia que nos jorobó. Pero bueno, el programa sigue, la radio sigue. Y bueno, veremos ahí, Dios quiera, cuando mejore, se vacunen todos. Y no hay, todas las vacunas son buenas. Yo tengo tres dosis ya, gracias a Dios. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Espero que continúen todos los chicos y todo. Pido que los vacunen a todos para poder empezar las clases. Y bueno, yo creo que no hay que empezar si uno no está con todas las dosis. Por lo menos dos hay que tener, lo mínimo. Y bueno, creo que todas son buenas. Bueno, es una manera de combatir. Estuvimos el otro viernes, estaba hablando de un libro que, bueno, ya tengo, debo tener uno o dos acá, para, este, reagotado. Siempre hice pocos números, del 99, el 999. Para mí es, ya es antiguo, pero acá tengo fundamentos metafísicos del paradigma transpersonal. Hacia una educación y psicoterapia del siglo XXI. Y bueno, acá estaba hablando un poco el otro día de metafísica, de, bueno, de Coni, de todos los que crearon toda esta filosofía, esta corriente de filosofía hermética. Algunos se confunden, por eso tenemos que hablarlo también tan mal como pasa con la vacuna, ¿no? De una, de otra, quien es mejor, peor y demás. Acá pasa lo mismo con estas distintas líneas de filosofía, de pensamiento. Lo mismo pasa con la literatura, en fin, con lo que dice cada uno, ¿no? Yo acá tengo muchos principios. Estuve comentando, dentro del capítulo 1 o el 2, el de metafísica, ¿no? Ahí están las leyes del mentalismo. Y bueno, un poco hablando de la metafísica, la línea de Coni Méndez, en Venezuela. Acá tengo algunos pensamientos metafísicos. Y bueno, acá también hablo de toda esta... Esto lo hice por Duncan, en 1999. Y bueno, ya me debe quedar este libro que tengo en la mano. Realmente siempre hacía pocos libros. Estuve en la Feria del Libro, ¿no es cierto? Desde que empiezo también con este libro. El primero fue Hacia una humanización del rol docente, en 1998. Y bueno, acá decía, fíjense en la literatura metafísica. Yo a veces en la introducción pongo algunos comentarios, algunas dedicaciones. Bueno, saco algunos pensamientos, reflexiones, ¿no es cierto? Y siempre en la introducción, pensamientos. Y quería leer lo que decía, por eso digo Ernesto Sato. Antes el tiempo no se medía. Se vivía en términos de eternidad y el tiempo era el natural de los pastores, del despertar y del descanso, del hambre y del comer, del amor y del crecimiento de los hijos. El pulso de la eternidad. Era un tiempo cualitativo, el que corresponde a una comunidad que no conoce el dinero. Desapareció ya esa sensación del tiempo cósmico. Nuestros altos edificios nos impiden seguir el crecimiento y el decrecimiento de la luna, la marcha de las constelaciones, la salida y la puesta del sol. Hoy el tiempo está inventariado en los relojes de las fábricas y oficinas. Cada segundo, cada movimiento del operario fue aprovechando al máximo y el hombre quedó finalmente convertido en un engranaje más de la gran maquinaria. Bueno, esto decía Ernesto Sato. Bueno, esto también es para meditar, ¿no es cierto?, reflexionar. Y por eso a veces no se entendía a estos escritores como a Borges y demás, porque bueno, por ahí había que meditar o escuchar con un poco de atención lo que querían decir. Y esto un poco pasa, creo, con la metafísica y con la teosofía. Yo siempre, bueno, ha cambiado todo ahora con todo esto del internet, y bueno, gracias a esta radio, yo estoy desde el 2004 en mi programa Encuentros de Espiritualidad y Ciencia, por esta radio de internet, y gracias a Martín pueden escucharnos, vernos en muchos lados del mundo. Ahora todos están con la internet, todos los aparatos que yo no manejo. Y yo siempre pedí que esto, la humanización, pero la humanización es el contacto humano, espiritual, trascendente entre las personas. Y bueno, por eso digo, esperemos que todos nos vacunemos, que podamos empezar a ir acá, bueno, a alguna radio personal, y yo invitar a mucha gente de distinto lado que puedan venir, aunque tengamos que seguir, por favor, con el barbijo, y bueno, las vacunas no impiden que nos contagiemos, pero si nos contagiamos es leve. A mí, yo les pedico a todo el mundo, tengo tres dosis, muchos mayores tenemos tres dosis, estoy esperando cuando den una cuarta, me la voy a dar, y bueno, yo creo que por eso esta resistencia a negar todo, a discutir esto que es mejor, peor, que es rusa, que es china, yo creo que sí es buena, es lo que dicen los médicos, y debemos escuchar. Algunos médicos no se atreven por eso a decir lo que piensan, porque deben tener temor que lo malinterpreten, o que lo juzguen, ¿no es cierto? Y bueno, pero yo por eso digo, pienso que es la ignorancia que juzga mal, y por eso este libro a mí me sorprende, porque no puedo creer que en el 99 empecé a ir a distintos grupos, conectarme con estos centros, descubro muchas cosas, por eso que las estoy transmitiendo ahora, fíjense, y redescubrí este libro donde he puesto muchas cosas por ahí de lo oculto, de lo que nadie hablaba, líneas nuevas que, como ahora con la internet, empezaron a abrirse y a desmejar, pero esto ya lo hablábamos de estos, centros de bioenergética, de terapia, de psicología, otros, y estáltica, hasta llegar, por eso digo, a esta línea transpersonal, que es una línea realmente humanista, espiritual, pero que toma la ciencia. Y bueno, esto, cuando hablaban esto, sobre todo, de algo distinto a lo que se entendía por el psicoanálisis, o lo tradicional, y bueno, lo interpretaron mal, evidentemente, no lo entendían, esto pasa un poco como con las vacunas y los antivacunas, ¿no es cierto? Y yo creo que a veces es por eso la disputa personal, la competitividad, que es la mala, por ahí, competencia también entre unos y otros, y bueno, esto lleva por eso a discusiones, a peleas, lleva a agresión, me preocupa mucho por eso, esto de la agresividad, y justamente por eso, esto de hablar de humanización, hablar de espiritualidad, es posible esta integración entre la filosofía, entre la ciencia, y en especial la psicología, la educación, que son las que a mí más me ocupan, me preocupan, que es lo que más yo me informé, estudié, pero esto, por eso digo, no hay que tener rivalidad entre distintas disciplinas o ciencias, y bueno, amo la poesía, todos los escritores, por eso estoy deseando que todos nos vacunemos, que tengamos todas las herramientas para volver, reunirnos en grupos, para lugares que están cerrados, como es esto, ahora yo estoy por la radio, pero gracias a Martín acá, telefónicamente, me llama desde el Mar del Plata, yo en Capital, en mi casa, en mi teléfono, y no manejo todo por ahí, mi opuesto, aunque voy a tener que aprender, sino porque es el avance de la civilización, pero yo creo que por eso que hay que interpretarlo bien, que habría que hablar de humanización y tecnología, creo, y bueno, esto, esto, por eso tiene que ser un equipo interdisciplinario, ¿no es cierto?, entre nadie es mejor o peor que el otro, por eso digo, tiene que ser un equipo en donde haya gente, así de las letras, la literatura, como yo he puesto muchos pensamientos, reflexiones, de filósofos, y esta filosofía hermética, y esta filosofía, por ahí de algunos lo llamaban oculta, la han confundida con algo raro, y eso justamente una filosofía profunda, una línea de pensamiento que trata de integrar lo humano, lo espiritual, ¿no?, de ver al hombre otra dimensión que tenemos todos, ¿no?, esto, ver el alma, ver el verdadero ser, el verdadero yo, la esencia, ¿no es cierto?, bueno, estamos acá en otro programa de encuentro de espiritualidad y ciencia, Radio Abasto TV, y no sé, bueno, antes de comenzar o seguir de esto, de las leyes, de la metafísica, de las líneas, que hay los principios, ¿no es cierto?, yo el otro día estaba comentando un poquito de esto, y bueno, de este libro, el segundo libro que escribí, y bueno, acá no tengo poesía, por supuesto, porque yo recién saco mi libro, acá también hablan de, tengo de los chakras, bueno, tengo todas cosas que en ese momento, muchos no lo hablaban, lo veían como algo totalmente oculto, como algo totalmente raro, ¿no es cierto?, y después esto es milenario, y yo descubrí líneas de pensamiento que ya estaba entre los hindúes, en la China, en un montón de lados, ¿no es cierto?, no solamente, y bueno, está en Estados Unidos, Maslow redescubrió todo esto, ¿no es cierto?, mucho antes que yo lo descubriera él, y descubriera Mosayun, y todo lo demás, ¿no es cierto?, bueno, todos estos grandes pioneros, realmente, yo lo que hice fue integrar, recoger en mis libros distintas líneas, y fue aportando algo de lo que yo interpretaba, de lo que pensaba, de la experiencia, pero me he basado, por eso, en otros grandes maestros, y ahí descubro que yo siempre nombro a maestros como Pitágora de la antigüedad, no solo a Platón, Aristóteles, Pitágoras está antes, todavía, y bueno, Pitágoras también como un gran maestro como el Buda, y por eso que fue, distintas líneas fueron apareciendo de Oriente y de Occidente, estos pensadores dentro de distintas líneas de pensamiento, y por eso nombré acá escritores que no se los interpretaba, como Borges, yo no he leído de Borges, y como Sábato, que yo saqué algunas reflexiones de ellos, porque me parecieron originales, esto cuando escribo el libro en el 98-99, bueno, vos escuchás un poquito de música para no hablar tanto yo. en el don con la mujer, tengo dos pasiones graves, el tapete y el campano, de retín con la milonga me secón con los placeres, unas veces ando pato, y otras veces soy bacán, ¿qué querés que le haga hermano? Si es regalo del destino, el afán de ahorrar dinero nunca ha sido mi virtud, me le crizan las burbujas y los ojos femeninos desde aquellos dulces días de mi alegre juventud, pero yo no me arrepiento, de aquellos lindos momentos que en la vida disfruté así estamos escuchando encuentros de espiritualidad y ciencia en Abasto Radio TV a Carlos Lagos cantando un tango de Julio Sosa y en la mata me encogí magnante y vagabundo y hoy lo sobro tanto al mundo que le puedo dar changui si unas manos me fallaron otras fueron más cordiales unos besos fueron dulces y otras bocas como hielo pero siempre tuve agallas pa' capear los temporales y de nuevo entre los zorros al pasarme y secarte que querés que le haga hermano si nací pa' morir pobre con un tango entre los labios y en un tango entreverao juego, canto, bailo, río y aunque no me quede un cobre al llegar la última hora que me quiten lo bailar Hola, sí, escuchábamos a Julio Sosa, ¿no? Claro, me encanta, Julio, me gustaba, yo lo miraba por la tele cuando estaba vivo, me encantaba, Julio. Bueno, después igual me encanta toda la música de Piazzolla y bueno, aprendí a que me gustaran porque a mí en general no me gustan los tangos tradicionales o la música de tango y bueno, por ellos empezó a gustarme un nuevo tango, ¿no? Me gustaba cómo cantaba el estilo, el tipo y Julio Sosa tan varonil y tan así atractivo, encantador como y después la música de Piazzolla me fascinaba y así que bueno, gracias a ellos empecé a interesarme, para mí es un nuevo tango, otro tipo, otro estilo realmente y bueno, esto es un poco como el folclore, a mí el clásico mucho no me gusta ni el baile, nunca fui a aprender de danza folclórica, pero bueno, me encanta que compone y canta Dardo Noguera, por eso admiro a todos estos amigos y muchos escritores, poetas, cantantes realmente que son compositores, son admirables, son actores de teatro, que por ahí no se valora mucha gente de esta y por eso no valoramos por ahí a los educadores, no ver la parte por eso digo humanística, ¿no? Y bueno, esto es para pensar acá que estaba yo también leyendo estas leyes que daban los principios de la metafísica, y una ley es el mentalismo, es el principio de todos los principios, dice, ya que todo es mente, el universo es una creación mental, yo esto lo he tomado de muchos libros que leí, ¿no? en ese momento, aunque me enteré de distintos movimientos que iba a charlas, a reuniones, no sabía nada de todo esto realmente, y lo volqué y me impactó tanto que lo volqué ahí, ¿cierto? Todo lo que a nosotros nos ocurre está, dice, en nuestra mente y se refleja hacia el exterior. Esto es interesante, pienso, para meditarlo, ¿no? Las enfermedades, el aspecto que tenemos, todos los problemas son reflejos de lo que está en nuestra mente, como creencias, opiniones firmes, establecidas como conceptos. Pensamos en una cosa y de inmediata queda registrada. Se graba y llega a formarse un concepto. Es como el negativo de una fotografía. Por eso hay que cuidar lo que uno piensa, ¿no es cierto? Cuando pensamos, semana de nosotros una corriente magnética semejante a un rayo de luz que llega hasta el alma de las demás personas, ejerciendo sobre ella su influencia. con la mente se puede obtener el conocimiento y uso y dominio de todos los principios. Al usarla se pone en movimiento otra ley, la de la vibración, porque la mente pone a vibrar las cosas. Con la mente gobernamos las células de nuestro cuerpo. El cuerpo físico manifiesta en salud, belleza y energía lo que ocurre en nuestro cuerpo mental. Es como un ejemplo, espejo. Los dos más temibles enemigos que lleva el hombre es su mente. Dice, los dos más temibles enemigos que tiene el hombre en su mente son el miedo y el odio. Lo importante. Fíjense el cambio climático. A lo mejor esto que decimos del clima que está tan mal no es para pensarlo. también lo hemos hecho nosotros con la causa de instalar árboles y bueno de todo lo que las inundaciones las sequías es como que está enojado el tiempo el universo el cosmos no sé o nos está dando la respuesta algunos males que nosotros conscientes o inconscientemente hemos hecho ¿no? Para reflexionar. Decíamos entonces que los más temibles enemigos que tiene el hombre en su mente son el miedo y el odio. Debemos estar alerta para no aceptar estas ideas negativas en nuestro cerebro. Se puede aprender a controlar la mente a transformar los pensamientos negativos en positivos a observar sin calificar etiquetar fragmentar o conflictuar. Esto es interesante fíjense este libro que yo escribí en el en el noventa y nueve o lo publiqué en el noventa y nueve lo descubrí antes evidentemente que actual y que ha hecho no hemos reflexionado todos estos años y yo me incluyo realmente para cambiarnos y transformarnos. Si aprendemos a dominar la mente podemos también controlar la forma de expresarnos ya que nuestro lenguaje es un reflejo de nuestros pensamientos. Fíjense los pensamientos tienen que ver lo que pensamos con nuestra mente y eso se proyecta en el exterior lo que hablamos como lo hablamos todo esto es para reflexionar la agresividad que hay no la violencia. Luego la ley de la vibración este principio manifiesta que nada está inmóvil todo se mueve todo vibra y todo aquello que está vibrando produce un sonido un color y una forma geométrica determinada. La diferencia existente entre las diversas manifestaciones de la memoria de la mente y el espíritu es el grado de vibración. La vibración es la que hace que los seres se conecten entre sí se unan todos los de una misma forma de actuar pensar y sentir así cuando te quejes por no tener dinero te conectas con toda la miseria del mundo. Fíjense esto para pensarlo ¿no? Reflexionarlo. Todos cometemos equivocaciones yo cuando les estoy leyendo también me lo me lo digo para mí ¿no? Tengo que meditarlo por eso el método y los los espacios de meditación de esto de aquietar la mente conectarnos con nuestro ser interior es algo necesario en todos los centros no solo de salud todos los centros de capacitación de formación creo debería haber todos estos centros yo estoy deseando que por no ir a Tai Chi tengo todos los problemas de esa yo y mucha gente ¿no es cierto? de estar inmóvil y con problemas de reuma de un montón de cosas ¿no es cierto? pero lo peor es esto la parte afectiva la parte emocional ¿no es cierto? entonces todo está relacionado cuerpo mente y espíritu la ley del ritmo esta ley dice que en la naturaleza todo va y viene tiene sus periodos de avance y retroceso asciende y desciende todo se mueve como un péndulo la medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de hacia la izquierda el ritmo es la su compensación ejemplos de esta ley son las mareas las estaciones etc así cuando hay mucho de sobra y se despilfarre vendrá después la carestía si existe mucha represión en un país o en una familia de igual forma vendrá luego un destape o libertinaje si queremos estar a salvo de este principio hay que vivir igual distancia del par de opuestos así si no queremos enfermarnos no abusemos de nuestro cuerpo cuando goza de perfecta salud si no nos gusta estar triste no hagamos alarde de felicidad los sabios viven a igual distancia de los dos extremos y no se inmutan ni por el bien ni por el mal se mantienen en un perfecto equilibrio viven en este estado porque son humildes esta ley trabaja estrechamente relacionada con la de la polaridad sintetizando podemos decir que el principio de la mente mueve la vibración que al activarse produce el ritmo que va definiendo la polaridad que en su acción provoca causas y efectos y al relacionarse estas generan cosas mostrando la correspondencia entre todos los planos de manifestación otra es la ley de causa y efecto que muchos comúnmente se llama karma nada sucede por casualidad ni azar yo digo ahora fíjense para reflexionar esto porque los incendios todo este o las inundaciones y que a veces nos pasa todo lo que nos pasa ¿no? este virus las enfermedades ¿no? que contribuimos cada uno en provocarla por ahí lo hacemos inconscientemente ¿no? nada sucede por casualidad ni azar todo efecto tiene su causa es lo que se llama karma cosechamos lo que sembramos todo lo que nos está pasando lo hemos buscado consciente o inconscientemente esto es muy fuerte ¿no es cierto? porque hay gente que estará de acuerdo y otros que no cuando nos damos cuenta de este principio no vamos a generar odio rencor mentira agresión mala voluntad porque siempre se nos va a devolver lo mismo la única forma que existe para que no se nos siga devolviendo lo malo o equivocado que hemos hecho en el pasado es perdonando existe un estado de conciencia que trasciende en el plano material en donde ya no es necesario perdonar se vive sin calificar nada en el plano espiritual todo es perfecto eterno inalterable no se puede cosechar nada malo porque nada malo se puede sembrar el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios tiene dominio sobre las cosas puede elegir confinarse en el plano inferior del ego o la personalidad y quedar atado a la rueda del karma o apelar al ritmo del espíritu al Cristo interno por medio de la meditación la oración el servicio y así liberarse es interesante ver el punto medio el del centro pues ni izquierda ni derecha mientras sigamos oscilando como pasa en todo política economía entre bien sonamos el equilibrio el del sabio claro a quien llega a ese estado de equilibrio de perfección donde no hay exceso ni para un lado ni para el otro bueno escuchamos un poquito de música y después sigo con estas leyes que realmente serían para hacer varios encuentros de cada ley varios talleres algunos lo llaman seminario buscando entre recuerdos encuentro un diario viejo y vuelvo de repente a un tiempo que pasó es sábado a la noche y baile y baile en el tranviario hoy tengo 20 años ajenos al dolor acabo no es duro cariño me diste friamente yo que sepa mis adentro puede que tenga razón no soy el del sol soy el del sol soy el quijote ni tengo paz no me reventó ni me ha pasado por él para mí que me descalce tu posición la bolsa era que tú me sacud la justifica tú no se ve solo que ya no se ve estás escuchando encuentros de espiritualidad y ciencia con gracia y la lucía de calini y nos canta carlos lagos recuerdo el cariño y el disefante de tu amor cuantos lagos de mi lado cuantos lagos en mi lado mi papá pues dijo yo me casé para la hora con la hija de mi hermano yo era el tío Luciano ella mi sobrita toda apenas mi señora tenía que armarse el tío yo era el marido que era el tío mi sobrita mi mujer y mi hermano sin querer pasaba a ser su obra lo mío bueno si seguimos pasaste carlos lagos que cantaba hace mucho no sé ni por dónde andará habría que comunicarse y todo el repertorio de de julio sosa y así que bueno yo ahí hace años tiempo que me reunía lo veía donde él actuaba ya me me dio como que me olvidaba de todo esto pareciera un sueño lo que vivía hace dos años o tres atrás es tremendo bueno estábamos comentando en este libro que realmente pienso que es un libro esotérico yo no puedo creer que haya escrito esto anterior a 1999 descubrí todo esto no sabiendo nada de todo esto ¿no? entonces estábamos la ley de causa-efecto que se conoce como karma la ley de polaridad todo el universo es dual tiene su positivo y su negativo en el plan humano se expresa como femenino y masculino todos tenemos padre y madre aunque nos haya el padre abandonado se haya ido se falleció etcétera o la madre o qué sé yo pues somos producto de de del mismo para formarse el huevo cigota óvulo de la parte de la mujer y espermatozoide del hombre esta ley explica que todo lo que existe o separa cosas opuestas es cuestión de grados y afirma que todo par de opuestos puede reconciliarse cualquier cosa criada necesita del polo positivo y del negativo por ejemplo la luz para poder producirse en una lámpara requiere de un cable con electricidad negativa y otro con positiva la tierra tiene dos polos sur y norte la temperatura frío y calor esto es interesante para ver las distintas opiniones no opuestos los partidos políticos y todo habría que trabajar todas estas leyes sobre todo la de polaridad causa y efecto todas estas leyes que estoy nombrando habría que trabajarlas en cada uno todos tenemos que trabajarlas podemos pasar del polo negativo al positivo bendiciendo el bien presente en toda situación mentalizando lo positivo tenemos el libre albedrido para escoger el polo en que queremos usar nuestra energía el flujo y reflujo del principio de ritmo que se activa por la vibración produce la polaridad el flujo y reflujo del principio del ritmo que se activa por la vibración produce la polaridad están relacionadas todas las leyes que estaba nombrando anteriormente el hombre puede controlar su mentre y establecerse fuera de cualquier polaridad quiere decir un poco aunque está exulando como un péndulo entre lo bueno y lo malo el sabio está en el medio siempre no se conmueve ni por uno ni por otro nada lo empuja ni para un lado ni para el otro otra ley es la de la generación por supuesto esto está muy ligado al de polaridad ya que cuando las polaridades se contactan generan o producen algo nada puede generarse sin que el principio madre padre se encuentren presente la metafísica considera Dios bajo su doble aspecto padre madre o sea de la unión de los dos polos inteligencia amor surge como producto toda la creación cada principio es incapaz de energía operadora sin la ayuda del otro en el plano mental el principio masculino corresponde a la mente consciente activa reflexiva etcétera en tanto que el principio femenino corresponde a la mente pasiva inconsciente subjetiva etcétera el proceso normal es que ambos principios de una persona trabajen coordinada armoniosa y conjuntamente esto es interesante toda esta disputa que hay entre feminismo machismo ¿no? esto habría que trabajar juntos en encuentros pero yo habría que hacer encuentros no solo separados de hombres grupos de hombres y grupos de mujeres sino también grupos mixtos también yo pienso que habría que hacer talleres para hombres de esto de trabajar cada uno el aspecto masculino y femenino que tiene y en la mujer lo mismo el masculino y femenino pero también unir después en grupos coordinados de hombres y mujeres esta es mi opinión ¿no? ¿no es cierto? es otra manera ¿no? de trabajar en psicología por ahí social y psicología grupal entonces el proceso normal es que ambos principios de una persona trabajen coordinada armoniosa y conjuntamente en el plano mental decíamos que el principio masculino corresponde a la mente consciente activa reflexiva en tanto que el principio femenino corresponde decíamos la pasiva que es lo inconsciente todo tiene todo en la vida se vive generando el ser humano es un creador por excelencia y la máxima creación la hace a nivel mental pero así como crea cosas maravillosas también genera desgracias maldad guerras etcétera etcétera ¿no? de modo que debemos cuidar el cumplimiento de esta ley de generación y conservar lo que creamos a nuestro alrededor para después no echarle la culpa a los demás el destino el karma la voluntad de Dios toda creencia es creación todo se genera crece y se multiplica así que sembremos siempre el bien la verdad la belleza el amor la armonía bueno esto es lo que me mostraron mis padres mis padrinos mis tíos no es cierto sin hablar todo esto que no lo decían todo esto pero lo actuaban vivían en esos principios eso es típico de el sabio que es humilde que no necesita tanto estudio a veces es este a veces uno que yo que tengo dos títulos que fui a la a la universidad y todo desgraciadamente o afortunadamente mis tíos mis padres no pudieron se quedaron huérfanos salieron a trabajar y fueron un ejemplo realmente de mostrarnos este equilibrio el bien la armonía el amor no odiar a nadie ser generosos y saber escuchar y no dar cátedra claro porque no eran de profesores con título entonces este no eran maestritos como decía mi amiga esos eran maestros realmente no necesitaron ir a la escuela normal para ser maestros ese es el verdadero maestro bueno si escuchamos otro tercero como siempre que hay que dar por lo menos tres músicas tres canciones esto es muy interesante la música yo la amo la poesía también y por eso creo que todo el mundo debería tener talleres de esto de algo creativo escribir poesía y cantar ¿no? con ansias ilusorias de anhelos muy constantes buscaban un consuelo palomas tan fragantes echándose el olvido el sueño más sincero los ríos caudalosos tan hondos como el cielo hicieron que naufraguen así estamos escuchando encuentros de espiritual y ciencia por Abasto Radio TV con Graciela Lucía Ficalini y estamos escuchando a Alba Oliva en su penar los amanezpan pálida de luz nivea flor de amor con la bendición del puro ideal su galopador enchido y feroz en esta canción volveré en tibia por besos y caricia y te amo y te amo mentiroso ansiando eternamente a quien ya no las ama las boscas de la calle perdidas congeladas mendigar un cariño que valga más que el oro volaron como aves fugaces y en un coro clamaron con angustia pasión ardientemente dirán que fue la vida que así nos paga siempre la lluvia que caía lloraba amargamente gime en su penar los amanezpan pálida de luz nivea flor de amor con la bendición del puro ideal su galopador enchido y feroz en esta canción volveré en tibia bueno si Alba Oliva bueno si nos escucha que estamos pasando también otra amiga artista compositora cantante realmente una maravilla poeta no es cierto también tiene libros dramaturga y bueno yo nunca yo hice psicodrama algo un poquito algo de biodanza bueno ahora está todo suspendido esperemos pues que se vacunen todos que estemos inmunizados para poder dentro de todo no se puede hacer totalmente la vida igual que antes nada es antes ya fue pasado no es cierto así que tenemos que aceptar el presente y vivir en el presente la mejor manera pues esto que pienso que esto que estoy diciendo es para meditar no solo reflexionar no otra la ley acá la última que tengo ley de correspondencia esta ley dice como es arriba o la mente no es abajo en tu materia y como es abajo es arriba encierra la verdad de que entre los diferentes planos de manifestación de la vida existe una correspondencia que los unifica es decir que se entrelazan formando un todo armónico el estado de salud y armonía con la gente es la denuncia de cómo estamos porque como es afuera es adentro y viceversa si tu vida está llena de gente que te odia te envidia así eres tú por lo tanto para que te ocurran sucesos felices y vivas en un mundo armonioso piensa y habla bien de todo el mundo siente bien para todo actúa bien con todos y recibirás lo mismo mi padrino decía cuando yo decía hoy todo está caro y da y da me decía para no da pues da porque lo que das con la derecha es porque estás recibiendo con la izquierda y si no das con la derecha se te corta el flujo el influjo así que cuanto más das más recibes esto no solo es en dinero también por eso es en amor es en sentimiento esto es para pensar y creo por eso que los artistas tienen otra sensibilidad que el hombre que no practica ningún arte por eso creo yo aunque amo la música y estudié piano y tengo órgano y tengo órgano que no lo toqué no sé por qué me he paralizado quizás a lo mejor tendría que retomar de volver a tocar ¿no es cierto? tanto que me gustaba tantos años que estudié el piano y me recibo y cuando entro ahí a la facultad realmente no tendría que haber abandonado ¿ven? ahí por que dirí que a la ciencia digamos así y esto no entendía ahí la ignorancia ¿no? de que se tiene que complementar el arte con la ciencia lo objetivo con lo subjetivo lo masculino con lo femenino y entonces todo se complementa todo tiene una correspondencia si das es porque recibes y si lo que recibes no lo das se te corta el recibir por eso es interesante esto tiene que ver con la generosidad la generosidad es con el equilibrio ¿no es cierto? y bueno por eso los sabios los grandes maestros que yo amo mucho de oriente y de por supuesto y del griego a pitágora anteriores al maestro Jesús y y bueno estos de ellos practicaban vivían todo esto ¿no es cierto? en el amor en la comprensión en el equilibrio y no los conmovía ¿no es cierto? por más que veían cosas terribles no 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 los sacudían ¿no es cierto? no se enojaban estaban siempre en ese estado de equilibrio eso se veía en el rostro se ve de estos maestros ¿no es cierto? bueno entonces estaba comentando las leyes este libro yo me basé evidentemente porque si no parece que descubrí todo esto que lo hubiera en muchos lados que que visité en España y ahí descubro en este libro también tengo a lo último yo empecé a poner glosarios porque todas estas palabras que parecían un poco raras para mí me empezaron a sonar entonces las puse en el diccionario ¿no es cierto? y y bueno este acá tengo la bibliografía que he leído por eso ah me conecté con revistas del año 97 98 ahí donde me avivo me empiezo a avivar para escribir este libro en el 99 ¿no? una revista de publicación trimestral de de Madrid del 97 98 otro que conocí Manuel que tiene libros le compré un libro eh Almendro Manuel Almendro ahora no sé por dónde tendré este libro tendría que buscarlo Psicología y psicoterapia transpersonal Cairos una publicación de Barcelona del 95 ATRE Asociación Transpersonal Española revista número 2 del año 92 de Madrid Ali Ali Dehli Tratado sobre los siete rayos Editorial Pierre Paginski Bodo Charamón Adereyki yo he escrito talgo de esto por eso me basé en todo esto Energía Vital Universal para la información oficial de la Rosita y Sal ¡Gracias!